ocurra con una personalidad tan importante como la vicepresidenta, que llegue una persona tan cerca de ella con un arma de fuego e intente dispararle, ¿no? Sí, por supuesto. Lo que yo digo es que la custodia estaba muy relajada. Muy, muy relajada, confiada, y usted sabe que la confianza es la madre de la inseguridad. Entonces, tendrían que haber hecho una inteligencia previa profunda, porque hace ya 10, 12 días que está ese núcleo de personas en la casa de la vicepresidenta. Después, en el operativo en sí, pasa esto, que un sujeto se introduce entre toda la multitud y le dispara, que gracias a Dios no salió el disparo en la cara de la vicepresidenta. Y después, no la apoyan totalmente, la tendrían que haber sacado del lugar en un vehículo o la hubiese introducido nuevamente a su casa y tratar de detectar si podría haber alguna otra persona involucrada. Lo ha sorprendido a todo el momento, y eso se debe a la relajación del personal. Sí, sí, seguramente. Bueno, ya vamos a hablar de este tema, comisario, a lo largo de la semana. Lo vamos a invitar la próxima semana para que ampliemos más el tema. La señal se complica mucho, ya nos habías anticipado. Así que, muchas gracias, comisario, ha sido realmente muy amable.